Estamos ya en la época apocalíptica, donde Dios dice, el que quiera ser santo, santifíquese más. ¿Cómo que estamos en la época apocalíptica? Sí, ya estamos viviendo el apocalipsis. Bueno, está viendo todo ya. Pues está bien, o sea, yo no veo un apocalipsis, o sea, yo me imagino un apocalipsis mucho más tenebroso. Tan solo, no, no, es que todo es paso a pasito. A ver, aquí ya se acabó el agua en Monterrey, en Puebla, el agujero que se hizo. No está el temblor, no hubo un temblor hace poco en México y no ha habido más réplicas. En Zacatecas, ¿cuándo había temblado? Otra vez se sacudió y se cimbró la tierra y en Zacatecas es muy peligroso un temblor porque son tiros. O sea, si ahí hay un temblor, la ciudad se hunde hasta el fondo. Pero pues son acontecimientos naturales a lo mejor influidos por calentamiento global o por lo que tú lo quieras llamar. Es un llamamiento al pecado porque si de veras fuera natural, esto ya se hubiera acabado. Porque la tierra está pasando por un eje muy peligroso. Es como un hilo. Estamos pendiente de un hilo. Si se rompe ese hilo, viene la hecatombe. ¿A qué te refieres con ese hilo? Porque ya como está el universo, como ya las constelaciones, yo no sé mucho de eso. Pero ahorita estamos pasando por un periodo muy peligroso donde ya están cayendo muchos meteoritos. Acuérdense, la otra vez cayó uno en Tepic. Sí, pero son mínimos. No, no, no. La otra vez la NASA impactó con una nave un meteorito. Ya venía la tierra. Sí, pero eso fue una dinámica que hicieron para ver si eran capaces de poder destruir un meteorito con un proyectil lanzado a la tierra. Y demostraron que sí, lo cual es un alivio. Porque si hubiera un meteorito, pues la NASA podría meter un poco en las manos. Pero están cayendo meteoritos ya de tamaños. Pero con un meteorito como de un balón de fútbol, se ilumina todo el cielo más que el sol. O sea, para que vean la peligrosidad. Pero bueno, la atmósfera los acaba desapareciendo. Por eso se ve la luz. O sea, no hemos tenido en ese sentido un peligro real. No, no, no. Ya estamos viendo. Dice, cuando ustedes saben que la higuera va a dar fruto, ya conocen cómo se ponen las hojas. Estamos en tiempo apocalíptico. Y en el Apocalipsis 21 dice, el que quiera ser santo, santifíquese más. Y el que quiera pecar, siga pecando, siga pecando. Pero a ver, si nos vamos históricamente, a lo mejor en los últimos 100 años, pues estamos en una etapa bastante decente. O sea, nos vamos a 1940. La Segunda Guerra Mundial, para mí me daba la impresión de más apocalipsis que esto. O la Primera Guerra Mundial, 1914, se me hace un poco más apocalíptico que ahorita. Que sí, sí tenemos conflictos. Desgraciadamente, Ucrania no la está pasando muy bien. Tenemos mucha inseguridad en México. Pero no estamos tampoco... O sea, yo no lo veo como un apocalipsis, vaya. Pero mire, si es apocalíptico en cuanto a la inmoralidad, ahorita la persecución más grande no es sanguinaria, sino moral, espiritual. No hay ya matrimonios de poliamor. ¿Cuándo se había aprobado un matrimonio de dos hombres y una mujer o tres hombres? ¿Cuándo se había visto que a dos, que yo no estoy, o sea, yo no soy misógina para que no empiecen, pero dos personas del mismo sexo adoptaran a una criatura? ¿Cuándo? O sea, eso es impensable. ¿Qué más? Dígame otra cosa. Pero es que la vara moral de antes no es la correcta. O sea, justamente el progreso humano funciona con que tienes una idea a lo mejor muy rígida, llega la antítesis a romper esa idea rígida que muchas veces nos pasamos de lanza y luego llega una síntesis a conciliar lo mejor de los dos mundos. Y pasa con todo. O sea, por ejemplo, este formato, el podcast. El podcast, si te pones a analizarlo, es un hijo entre la televisión y el videoblog. Que la televisión es este formato muy producido con gente que estudia comunicación, que lee teleprompters, que son gente entrenada para poder interactuar con la cámara. Después llega el videoblog, que es un formato que le da en la madre el formato anterior. Y dice, ¿sabes qué? Yo ni siquiera estudié comunicación, yo ni siquiera sé leer un guión, ni siquiera me puedo aprender mi guión completo. Entonces vamos a hacer jump cuts o cortes y voy a expresarte un punto. Y luego llega el podcast, que es como un híbrido entre estas dos cosas, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor no tenemos tanta producción como televisión, no estudiamos comunicación, pero sí le echamos un poquito más ganas y ya tenemos camaritas y micrófonitos, ¿no? O sea, así funciona generalmente el progreso humano. Y muchas de estas cosas, pues nacen también de una rigidez en el pasado de que antes las cosas tenían que ser de cierta manera y llega una nueva generación a darle la madre a esas cosas de antes y luego lo que sí es decir, bueno, está bien, creo que nos pasamos de lanza tumbando todas las paredes, a lo mejor a esta pared no la debemos haber tumbado y encontramos un balance. ¿Tú lo ves así o no? No, es que la tecnología, cuando le dijo a Danieva, crezcan y multiplíquense y desarrollense. O sea, Dios no está en contra del desarrollo humano. La tecnología es eso. En la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Es la creatividad, como su programa se llama Creativos. Pero en la moralidad y en los diez mandamientos, Dios no acepta cambios, no acepta creatividad. Es como decir, ay, este, Dios prohíbe matar, pero te voy a matar poco a poquito, te voy a echar tu venenito diario. O sea, no te voy a matar de tajo. Es mi creatividad. O como la debe ser. Pero ¿ningún mandamiento se ha reinterpretado así un poquito con el paso de los años? Ya los cambiaron. El 11 de noviembre fueron cambiados los diez mandamientos en el monte Sinaí por autoridades religiosas de todo el mundo. Por ejemplo, el primer mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, mente y fuerzas lo cambiaron. Todos somos administradores. ¿Así? ¿Cómo que todos somos administradores? O sea, el primer mandamiento es todos somos administradores. Pero eso no es un mandamiento. Así lo pusieron. O sea, el perro. A ver, cambiaron los mandamientos. Los nuevos diez mandamientos que fueron cambiados en el monte Sinaí. Este año fueron cambiados. La iglesia católica cambió los diez mandamientos. Vamos a ver qué dicen. La iglesia católica romana cambió los diez mandamientos grabados por Dios. Bueno, ya la iglesia católica también los cambió. Pero lo que estoy hablando es que también los grupos religiosos musulmanes, hindúes, o sea, hay un consenso. Y ya sacaron los diez nuevos mandamientos. ¿Pero son diez todavía? Sí, se hicieron diez. Por ejemplo, el sexto mandamiento de no cometer actos impuros, lo cambiaron por todos somos responsables de nuestros actos. Pero así lo cambiaron. Yo lo vi en TikTok, pero es que se podrán burlar de TikTok. Pero de repente saca cosas buenas. Trae contenido. Sí, o sea, definitivamente hay cosas bien interesantes en TikTok, pero también de repente acaban compartiendo cosas que no son ciertas y acaban. No, pero sí publicaron ya los diez mandamientos. El 11 de noviembre yo recuerdo que fue cuando cambiaron. Acuérdense, el 11 del 11 siempre tiene ahí un peso, un peso importante. Yo lo voy a buscar y pues luego le mando el enlace para que usted más adelante... Sí, aquí siguen siendo los mandamientos que yo conocía. Le amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en manos, santificarás las siestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, que eso estamos de acuerdo, no cometerás adulterio, que le ponen un asterisco, que dice a los niños se les dice no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, digo, como estructura moral son buenos mandamientos, salvo el de Dios que pues es muy orientado al tema religioso, lo demás es una guía moral para ser una persona decente que pueda funcionar en sociedad. No nos conviene tener personas que codicen bienes ajenos, que roben, que maten. Son una plantilla moral, la verdad es que bastante buena. Y en esta sociedad, ¿qué están haciendo? Buscando la creatividad. No, todavía se puede. No digas mentiras. No, pero dice, el fin justifica los medios. No he escuchado mucho eso de los de Napoleón, que dicen que Napoleón. Pero bueno, son debates filosóficos que son válidos, o sea, no mentiras. Pues a lo mejor en ciertas situaciones sí convendría mentir. Si hay un policía y dice, ¿dónde están tus papás que los quiero matar? Pues vas a mentir, vas a decir, no sé. O sea, sí hay ciertas situaciones en donde las mentiras... Pues no debemos mentir. Déjale, digo un caso. Entonces, andaban huyendo unos religiosos, no, no, unos soldados, y pasaron por un convento, los querían matar. Y las monjitas, pásenle. Nosotros los escondemos. Y los escondieron en su convento y eso está registrado en la iglesia. Entonces ya después pasaron los soldados que los querían matar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, fulanito? Oiga, ¿no pasaron por aquí? Sí, sí pasaron. Ah, bueno, sigamos. O sea, no mintieron, pero por haber dicho la verdad, porque el cumplir los mandamientos te da fuerza espiritual y con eso derrotas al demonio. Porque dicen... Pero bueno, esa es una historia, ¿verdad? De que eso pase en todos los casos, lo dudo mucho. O sea, si llega una persona mala que quiere lastimar a alguien que tú quieres y no quieres que lo lastime, le dices mentiras porque si te pregunto dónde está, pues dicen, no, no sé. Pero déjenles digo, ¿dónde está la maldad? Dice, no tengan miedo de los humanos, porque no tenemos lucha con carne y sangre, sino con huestes de maldad, con espíritus. Si yo ahorita le digo una mentira, yo voy a fortalecer, porque todos tenemos al demonio y tenemos a Dios dentro. Entonces, yo en lugar de darle poder a Dios, le voy a dar poder al demonio que yo traigo y a usted. Entonces, esto, el demonio va a cobrar fuerza y esto va a terminar en un caos. Pero a ver, si mi verdad le cuesta la vida a una persona inocente, pues prefiero alimentar al demonio que matar a una persona, ¿no? O sea, el mal que va a acabar haciendo esa persona, por mucho va a ser mayor a mi mal de la mentira, ¿no? No, pero es que Dios lo está escuchando, le digo, Dios hábita dentro de usted. Si usted obra conforme a la verdad, a los diez mandamientos, lo va a proteger Dios, porque el demonio no protege a nadie. Pero no siempre, o sea, ese argumento no podría funcionar con niños en África que se están muriendo de hambre. O sea, entiendo a lo mejor la, entiendo que puede ser una guía general, pero en casos específicos, no siempre decir la mentira acaba haciéndolo. Usted siempre obra correctamente y deje a Dios que se encargue de lo demás, porque entre más cumpla los mandamientos, usted le da poder a Dios y Dios dice, nada más es que me lo pidan. Lo más poderoso en este mundo es la oración y el tener una conciencia tranquila. Pero a ver, vamos a un ejemplo puntual. Imagínate que estás en Holanda en 1945, estás escondiendo una familia de judíos y llega un oficial nazi y te dice, tienes judíos viviendo en tu sótano. ¿Qué le contestas? Pues por aquí pasaron. Es una mentira, es a lo que voy. Yo puedo decir que sí, puedo decir que sí, pero ¿qué tal? Pero les va a costar la vida a los judíos. No, yo digo que sí, pero me pongo a orar, Dios mío, usted no más confíe en él. No hombre, yo si fuera judío si te hubiera dicho, no carnal, me hubieras dicho mentiras. ¿Qué tal si dice que sí y luego llegan? Oiga, general, ¿sabe qué? Sálgase, porque acá hay otra cosa más urgente. Y los deja olvidados. Pero, ¿para qué eso pasaría? La oración es tremendamente poderosa. Yo no sé si deba decirlo, pero mire, ayer cuando en la mañana que era el día de la obra, porque cada lunes nos presentamos, solo se habían vendido 70 boletos para el teatro, que le caben 600 y tantos. Y le dije, ay, Diosito, le pedí aquí a mi niño Dios. Este niño Dios significa gloria y riqueza. ¿Por qué ese niño Dios lo traes? Es el niño Jesús dormido. Es Jesús. Ustedes le pueden pedir a su niñito Dios que tiene en el nacimiento. ¿Pero ese tiene algo en especial esa imagen o nada más es la imagen que traes ahorita? Sí, porque es un misterio. Ese niño Jesús dormido ya es muy antigua. Incluso su abuelito posiblemente pudo haber tenido, o su abuelito pudo haber tenido. Esto es que hacen mis abuelas, justamente. Le hacen, pregúnteles si a lo mejor tuvieron esta imagen. Ya no es fácil conseguir. Ok. Pero no es necesariamente, si no tienen esta imagen, pídale a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, pida, pero primero, dice el Padre Todopoderoso, antes de pedirle a cualquier santo, primero tienen que pedirme permiso a mí, porque el Padre es el Creador. ¿Cuánta gente? Ay, mi San Judas. Ay, mi San Antonio. Ahí andan poniendo el San Antonio de cabeza. Y ahí andan, dice, no, primero estoy yo, y ellos son mis criaturas, que yo les doy el poder para ayudarlos, pero primero tienen que tenerme presente a él. Yo cuando le pido a él, estoy pensando en el Padre, porque dijo Jesús, yo no vengo a ser mi voluntad, sino aquel que me envió. Yo no, hay uno más poderoso que yo. Así como Jesús es la cabeza del cuerpo, que le digo que nosotros somos su cuerpo, todos los seres humanos, Jesús es la cabeza. Jesús también tiene cabeza. Jesús es el cuerpo del Padre. Y el Padre Todopoderoso, ya ve Dios de los ejércitos, es su cabeza y él es el que manda. Entonces, si pensamos en su origen, Diosito, ayúdanos. Lleno total. Ya van tres presentaciones, lleno total. Yo no digo que nada más a mí. No, no más yo fui con Dios. Todos los actores fueron con Diosito a pedirle. No es que la obra no valga la pena, o sea, la obra está divertidísima y todo, pero el diablo siempre se mete. Por mucha calidad que usted tenga en su persona, por muy estudiado que esté, usted necesita la asistencia divina. Es como las muchachas, ay, si yo estoy bien guapa, me cuido, hago ejercicio, tengo buen cuerpo, ¿por qué no agarro novio? Pues porque no se lo pides a Dios. Y luego esas muchachas andan agarrando puro casado. O sea, eso no es agarrar novio, eso es agarrar, o sea, eso no es nada, eso es un, pues no quiero decir, un amante. Ese es un amante, es lo mismo. O sea, para que usted le vaya bien en la vida, sí hay que estudiar, hay que prepararse, porque le digo, lo que yo predico no nada más son mis ideas. O sea, Dios me dijo, yo, aprende lo que yo te voy a enseñar. Yo tengo, desde que murió mi papá, tengo 15, 17 años preparándome. Pero también ahorita, o sea, a mí se me pudo haber olvidado todo lo que estudié, y Dios me está refrescando la memoria en este momento para poder predicar. Pero sí tuve que estudiar y prepararme a leer la Biblia, tomar nota, tengo una caja llena de sí, de todo lo que saqué de testimonio. También veía mucho YouTube. El YouTube es muy bueno para instruir también, como ahorita vimos las profetas, Ana Catalina. Y nunca te han entrado dudas sobre tus creencias, tu religión, también porque en YouTube hay muchas cosas que contradicen, pues mucho de lo que crees o lo que estudias. Nunca has sido, o sea, ¿cómo lidias con a lo mejor información que contradiga lo que tú crees? Porque yo lo corroboro. Y muchas cosas que yo he estudiado en YouTube o en TikTok o en Facebook, pues no más, no, en Facebook casi no mensajitos. Pero en esos dos medios, o en la web, porque también me meto a la web, a las páginas web de información, yo muchas cosas las he vivido. Así como escucho a Dios, yo también he visto cosas espirituales terribles. Y no es por mi enfermedad, porque yo lo corroboro con la realidad. Y no es por mi enfermedad, porque yo lo corroboro con la realidad.